¿Y qué hemos hecho como Naciones Unidas? Hagan el ejercicio de nuevo y pregúntenle a la primera persona que vean qué ha hecho las Naciones Unidas en esta pandemia. De esta forma, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se refirió a la Organización de las Naciones Unidas durante su discurso en la 75ª Asamblea General. Sin embargo, sí se mostró agradecido con los gobiernos de Estados Unidos y Japón. Gracias al gobierno y al pueblo de los Estados Unidos que nos ayudaron a cambiar un sistema público con 31 unidades de cuidados intensivos a uno con más de 1.000 luces funcionando, enviándonos 600 respiradoras artificiales en un momento en donde estos escaseaban en el mundo. Gracias al Estado y al pueblo de Japón, que sin su ayuda jamás hubiéramos podido crear el hospital más grande de la región y uno de los hospitales más avanzados y más grandes contra el COVID en el mundo. Los consientes de sus propios correligionarios los derribamos. El cambio de formato y no únicamente de mensaje y de contenido. Finalmente, Bukele aprovechó el espacio para referirse a la baja de homicidios en El Salvador según cifras del gobierno. Acto seguido, invitó a pensadores del mundo a crear, en sus palabras, el milagro salvadoreño. Por eso, y con la idea de acelerar nuestra visión de lo que se puede hacer como sociedad interconectada, invito a todos los pensadores y hacedores del mundo que quieran ser parte del diseño y construcción de un país a trabajar con nosotros para construir el milagro salvadoreño. Acá tendrán a disposición un gobierno con ganas e ideas y la vocación de un pueblo que quiere ver hacia adelante, que quiere crear su propio futuro y al mismo tiempo hacer una contribución a la humanidad.